Un saludo para todos los que me siguen en TikTok, en Facebook, YouTube Recuerdo bien el patio de tu casa Visite un favorito en fin de semana Con la luz apagada Me gustaba explorarte hacia el sur Tu generanza no tan testable Lo que en mis días me iniciaba atrás Echados en la guerra Me gustaba explorarte hacia el sur A tu... A tu... Cuando me tapaba me dejaría Vuelve en esos inocidades días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos tanto de nuestras vidas De cada mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre